busca sobreponerse al golpe anímico causado por la baja de Darwin Quintero y la derrota en el último partido de liga, el Clásico Nacional ante Chivas, cuando enfrenta este sábado a Cruz Azul en el Clásico Capitalino. Al respecto, Carlos Rosel dijo que las Águilas buscan dar un giro al mal momento y dedicar el partido a su compañero Darwin Quintero. No, claro que nos dolió, apenas supimos de lo que le había pasado, todos nos quedamos en shock, pero... Pues que más le podemos decir, le deseamos lo mejor y que regrese pronto ahorita con mensajes y llamadas, le hemos metido con todo, le hemos dicho que se recupere y ahí está, ahí sigue en pie y va recuperándose muy bien. El equipo Azul Crema se enfoca también en darle la vuelta a la página tras la caída en el duelo ante Chivas, lo cual caló hondo en el ánimo del plantel y de Nacho Ambriz. Si a alguien le dolió mucho la derrota fue a él, fue a él y fue algo emocional para él, como nos platicó en la semana, tenemos que levantarnos y ayudarlo a él a levantarse, que fue una derrota muy dolorosa, igual para la directiva, y los jugadores venimos trabajando bien para enfrentar el partido. América tendrá atención a los medios de comunicación este jueves en conferencia de prensa de rumbo al partido del sábado ante Cruz Azul, en el que el técnico Ignacio Ambriz no podrá contar con los lesionados Miguel Zamudio y Ventura Alvarado, así como con Darwin Quintero, quien está en recuperación de la tromboflevitis en la pierna derecha, con la que fue diagnosticado el sábado anterior. Tanto Oribe Peralta como Pol Aguilar estarán disponibles para Ambriz, pues ya trabajan al 100% con el equipo. En la Ciudad de México, León Lecanda, ESPN.